estás viendo el canal del señor mayers la pregunta es cómo vamos a reparar este boss la year ya que la pierna se chispa pueden ser muchos factores que tengan esta falla pero mira esto que lo haga un adulto si eres menor de edad no lo hagas por favor solamente un adulto lo tiene que hacer correcto a ver repite conmigo solamente un adulto mira esta pieza parece que es la que no embona bien en la reseña bueno no dimos tanto detalle pero vamos a hacer lo siguiente vamos a poner a hervir un poco de agua sale que quede hirviendo yo considero que debe de estar pues arriba porque muy abajo bueno uno se mete en problemas que quede arriba para que toda la pieza que vamos a sumergir pues se pueda calentar y se suavice lo que buscamos es que esta parte se suavice a la hora de conectarlo en lo que viene siendo él el pivote o redundantemente el conector si eso no funcionará también tenemos que calentar esta pieza ya sea que retiremos la pierna o metamos la pieza con mucho cuidado yo sugiero que se caliente esta pieza y la vamos a hundir una vez que haya hervido correcto antes no porque porque con el agua hirviendo el plástico como se vuelve como un poco más elástico entonces al entrar el conector cuando se enfríe vuelve a adoptar su forma y a sujetarlo algunas personas lo que prefieren es usar no sé algún pegamento pero eso ya le resta la movilidad ponerle tornillos yo en algún momento llegué a poner un tornillo cuando era muy importante a un sonic y a un capitán américa pero bueno depende del problema en este caso como no entra esto va a resolver pues dicha situación aquí por ejemplo ya está haciendo burbujitas vamos a ver si funciona ya cuando empieza a burbujear hay veces que me ha funcionado y hay veces que debe de hervir o sea que ya esté ya dándole más vamos a hacer el intento a ver vamos a meter la pieza un ratito repito supervisión adulta el plástico pues se va a calentar pero no funcionó estoy haciendo todo el procedimiento para que tú puedas aprender a hacer todo esto entonces vamos a esperar a que hierva más para que el plástico ya falta poquito el plástico pueda tener esta elasticidad mira aquí podemos ver como ya ya está a punto ya que esta parte de la pierna no se puede quitar está demasiado dura para evitar problemas es que vamos a calentar ambas partes primero una si no funciona las dos y eso pues dará el éxito mientras nos vamos a chingar unos platanitos de botana lo vamos a sujetar con mucho cuidado bueno entonces como te darás cuenta ya quedó no fue necesario meterlo todo si quieres meterlo todo ya con la pieza ensamblada se puede meter sumergirlo todo y las dos piezas se van a conectar se le hace un poco de presión con mucho cuidado con un trapo para que no te quemes y vos la guía quedó bien ensamblado aquí lo puedes ver te voy a recomendar que no lo mueves hasta que haya enfriado porque si lo mueve se va a des a se va a chispar debe de enfriarse para nuevamente agarrar pues el conector y se me olvidaba para agilizar este proceso mételo al refri al conge lo acostamos que solidifique de volada y ahí está bus light gear y después de unos días que lo dejamos en el congelador bueno así queda el bus de pie sin mayor problema esta situación pues que nos causaba un inconveniente de la articulación que se le chispaba la pierna es mucho más fácil recuerda que esto lo tiene que hacer un adulto si es que fueras menor de edad esto es muy importante que lo tengas presente es bajo supervisión adulta de preferencia que lo haga una persona grande que lo haga con mucho cuidado con este método ya no necesitas ponerle clavos algún tornillo o algún otro utensilio que conecte con la rodilla o alguna otra extremidad de repente hay algunas figuras que tienen este problema no siempre es común pero si llega a suscitarse ya sabrás cómo hacerlo para que sea inmediato y te funcione más efectivo sígueme en todos mis vídeos sigue mis consejos suscríbete porque pues esa es la motivación que necesitamos para seguir sacando vídeos fuera de serie muchas gracias por sus comentarios por sus likes su apoyo y bueno pues nos vemos en otra entrega más aquí con el señor Myers hasta la próxima